La sexta y última ponencia de este primer panel, Actores pro-democracia y derechos humanos, ha sido enviada por Carmelo Díaz Fernández, sindicalista y presidente de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Carmelo es también prisionero de conciencia con licencia extra penal. La ponencia será leída por Pedro Pablo Álvarez Ramos, ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Primavera Negra de Cuba, presidente del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, CUTC, España. Bueno, primero, darle las gracias a Nicelania por haberme invitado aquí y también darle las gracias a ustedes. Y bueno, estoy orgulloso de ver esta. Carmelo fue compañero mío, empezó sus actividades con nosotros y bueno, aún todavía, todo el mundo sabe que está bajo licencia extra penal, o sea, con la amenaza de poder regresar a la prisión como todos los que han sido liberados y todavía permanecen en Cuba. Me introdujo. La creación del sindicalismo independiente en Cuba constituye la combinación de un proyecto unificador para el sindicalismo libre. Durante los últimos años, se ha venido desarrollando una amplia labor organizativa con el objetivo de sentar la base del sindicalismo democrático, desideologizado y exento de injerencia gubernamental y partidista, al cual aspiran los trabajadores cubanos. Los sindicalistas oficialistas cubanos han probado en el terreno de la práctica su incompetencia organizativa y solo han servido para transmitir consignas e imposiciones de la alta jerarquía partidista y gubernamental al movimiento obrero. Durante todo este periodo de oficialismo sindical burocrático, no ha habido una voz que se haya alzado para defender las injusticias y atropellos a que han sido sometidos los trabajadores cubanos. Se ha intentado crear un estado de unidad, el cual no ha dado resultado alguno y solo ha propiciado la dispersión de los trabajadores, y ante los falsos reclamos de igualdad han surgido dañinos signos de diferencia. La unidad de criterio y la convergencia de opiniones han sido nocivas variantes de la doble moral. Son muchas las pruebas irrevertibles de que dispone el movimiento sindical independiente, que apunta hacia un verdadero estado de ilegalidad, arbitrariedad e injusticia de todo tipo. La oficialista central de trabajadores de Cuba, CTC, y su sindicato, a todos los niveles, no satisfacen las expectativas de los trabajadores cubanos. El propósito fundamental del sindicalismo independiente es lograr la creación de sindicatos autónomos, elegidos de manera democrática por los propios trabajadores, sin ninguna injerencia gubernamental o partidista. Y garantizar su legitimidad proponiendo un proyecto de ley que promueva el más irrestricto respeto a la independencia sindical en nuestro país, todo ello amparado en una sociedad democrática. La reforma sindical que nos proponemos será ampliamente abordada por el sindicalismo independiente y de hecho se convertirá en su estrategia fundamental. Para ello hay que poner todo nuestro empeño y esfuerzo para que en Cuba se produzcan los cambios de un sistema totalitario hacia una democracia que sea sostén de una verdadera diversidad de opiniones. ¿Qué es y qué se propone la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba? La Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba es una organización sindical independiente que se creó con la finalidad de dar a conocer a todos los trabajadores cubanos que cuentan con una organización sindical independiente que reconoce el derecho de los trabajadores a ser creativos, a tener derecho a la propiedad privada y colectiva y a la libertad de acción y asociación sindicalista. La CTI, además de defender los derechos, dignidad humana y los intereses vitales de los trabajadores, promueve como parte inseparable de su proyecto el siguiente plan de trabajo. Primero, defender los intereses sociales, culturales, religiosos, económicos y familiares de los trabajadores cubanos. Segundo, garantizar los derechos laborales en el puesto de trabajo, desempeñando la justa remuneración salarial y las condiciones de empleo en un ambiente de seguridad y salubridad. Tercero, defender los principios de la democracia y de los derechos humanos universalmente reconocidos entre los trabajadores, propiciando un clima de genuina solidaridad entre ellos, independientemente del sector donde desempeñen sus actividades. Cuarto, colocar en manos de los trabajadores las acciones relacionadas en la protección del medio ambiente. Y quinto punto, garantizar el derecho a la promoción laboral, las mejoras salariales y la capacitación sin prerequisitos políticos o ideológicos. Objetivo de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. El movimiento sindical independiente en Cuba, como organización o asociación autónoma, se encuentra prohibido por mandato legal en abierta violación del convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, COITES, el cual establece el derecho de los trabajadores a construir las asociaciones que estimen convenientes y garantías para un libre funcionamiento sin la injerencia de las autoridades. El gobierno cubano es signatario de este convenio. Por tanto, ante la ausencia de un marco legal para la libre realización de estas tareas, la Central de Trabajadores Independientes de Cuba se propone los objetivos siguientes. Primero, desarrollar sus propias actividades y sentar las bases para su futura legalidad al amparo de una constitución democrática. Segundo, fomentar la capacitación de todos sus miembros a través de conferencias, talleres y cursos sindicales. Tercero, denunciar todo acto violatorio de los derechos laborales, utilizando para ello cualquier medio o vía nacional e internacional. Cuarto, apoyar iniciativas para mejorar las condiciones económicas, culturales, recreativas, sociales y personales de los trabajadores. Quinto, la Central de Trabajadores Independientes de Cuba se seguirá pronunciando con la liquidación absoluta de la corrupción, de forma tal que su resurgimiento sea imposible. Segundo, la reforma y el cambio que propusamos no pueden limitarse a medidas aparentes. Demanda de la Central Independiente de Cuba. Que se ponga en libertad incondicionalmente a todos los sindicalistas independientes, encarcelados en la primavera del 2003, así como a todos los prisioneros políticos y de conciencia. Segundo, que se ponga fin a las deplorables condiciones higiénico-sanitarias de los trabajadores. Tercero, que cese la indefensión notoria de los trabajadores ante decisiones administrativas sin fundamentos éticos o legales. Cuarto, que el gobierno cubano respete el artículo 23, inciso 4, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual consigna, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. Quinto, que sea abolida de una vez y para siempre la pena de muerte en Cuba. Carmelo Díaz Fernández, Presidente de la Central de Trabajadores Independientes de Cuba. De esta manera concluimos el primer panel del día, panel titulado Actores Pro Democracia y Derechos Humanos, pero no sin antes dar las gracias a todos nuestros panelistas y recordarles a los oyentes que durante el regreso pueden dirigir sus preguntas a los integrantes de este para ellos. La próxima sesión se iniciará dentro de una media hora, así que espero verles aquí puntualmente. Muchas gracias.